Declaraciones, bueno, qué declaraciones, lo que ella habló que me da la risa, ¿por qué? Porque según ella, yo viajé al futuro, porque Cuatro Cuartos estrenó primero, Tres Familias sale luego. Entonces yo viajé al futuro, vi Ecoavisa, Tres Familias, luego mientras el portal del tiempo estaba atrás mío, y me robé el personaje del Kevin, atravesé el portal, regresé al pasado, estrenó Cuatro Cuartos, y ahí fue que ella utilizó la palabra robar, debería leer un poquito más copas, saber que eso no se utiliza en televisión y ese tipo de cosas. Es la contundente respuesta de Alex Bisuete luego de las polémicas declaraciones dadas por Emma Guerrero sobre su personaje del Brian. Bisuete ha guardado silencio y hoy en exclusiva decide no callar más referente a todo lo expuesto días atrás en el podcast de la actriz. Por la historia que contaba Chapi en esa época, este personaje fue robado prácticamente porque era un personaje que hacía Kevin. Este personaje fue robado prácticamente porque era un personaje que hacía Kevin. ¿Dentro del teatro? Dentro del teatro con Emerson Morocho. Entonces cuando dice Kevin que lo ve en pantalla. No lo podía creer. Decía, bueno, pero soy yo, o sea, son mis gestos, son mis palabras, hasta se llamaba, creo que se llamaba Brian, que no me acuerdo. Entonces era todo lo que según Kevin había armado como personaje, y luego lo vio en pantalla, y que ya lo estaba haciendo Alex. Pero igual es fuerte que se hable sobre un personaje que fue muy importante para tu carrera. Ni yo hice tanto escándalo cuando el personaje del Kevin sale luego, sale después, porque no hay que hacerlo, ¿me entiendes? O sea, no es que un, ya fui primero, entonces yo, no, no hay que hacer nada. El trabajo está para todo el mundo, la colcha puede arropar a todo el mundo, el sol sale para todos. ¿Por qué tú crees que Emma dijo esto? ¿O de dónde, o quién le pasó el dato? Tal vez no sé. O sea, yo que veo, yo que he visto su programa, porque bueno, ahora que estamos en los podcasts full, uno tiene que ver todo lo que sale. Yo que he visto, bueno, no es que se trate de algo, no se trata casi que de nada. Y los temas de su podcast son es, a ver, no sé, la cito la camisa, un ejemplo, la cito el otro día, no me gustó su camisa, me pareció que estaba fea. El programa de la camisa fea de la cito, y es como, mano, siéntate ahí a escribir un condumio, un programa. Ellos básicamente están haciendo eso, que les funcione o no, no lo sabemos, ahí están los números. Usted puede bajar así y ver cuántas reproducciones, cuántos comentarios, pero eso, básicamente, yo creo que es más o menos por eso, va por esa línea. ¿Te molestó que te hayan dicho que hayan usado ese término de robar o de cierta manera brotar el personaje? No, la verdad que a mí no me molesta nada, o sea, es muy jodido. ¿Te sorprendió? O sea, a Víctor le molestó más, pero no, no, a mí, yo me mato de la risa, o sea, porque no hay, mira, no hay pie ni cabeza, realmente, hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, ya son 12 años que estoy diciendo esto, hasta el sol de hoy no hay algo que me, que digan de mí, y yo me detenga, mire para atrás y diga, uy, me descubrieron, o va, no va a pasar nada, porque no pasa nada. ¿Tú eres amigo de Ema o no? Yo, hasta donde sé, yo, claro, fuimos compañeros y todo, amigos que sí, amigos, no conocen mi casa, no conozco su casa, pero, no, en tal caso, no, no, amistad, pero fuimos compañeros de trabajo y todo, pero, ¿qué te puedo decir? Cuando necesitas decir algo o algo para el programa o lo que sea, mira, se vale todo, yo igual, yo no soy de las personas que, te hablas tú de mí, no te veo, no, si yo la veo, la saludo, yo no tengo ningún problema. ¿Sí te tomarías un data si te agafé con ella? Claro, pero tendríamos que toparnos por accidente. ¡Gracias!